La pólvora no es un mandamiento de la ley de Dios ni de la iglesia. La pólvora era una expresión de alegría y era una expresión de que la gente, los sacerdotes pues lo promovían también como, ya es como el culmen de una celebración. La pólvora la usan también en la feria, la usaron aquí cuando hicieron el alumbrado, cuando va la gobernadora y el presidente, también las zancuetes y hacen pirotecnia más moderna, más cuidada. Si ustedes van a una parroquia, la gente es la que hace presión de decir, es que queremos el castillo y queremos que haya pólvora. No es el sacerdote el que dice, vamos a hacer el castillo y la pólvora. El sacerdote dice, mire, nos hace falta piso, nos hace falta arreglar más esto, o nos hace falta atender más a los pobres y la gente para eso nos da, da para el castillo. Entonces no hay ninguna limitación de nuestra parte, pero tampoco ninguna obligación. Y si en eso podemos normarnos, mucho mejor, porque evitamos accidentes y también evitamos que el dinero se esfume tan rápido, aunque sea atractivo y agradable. Gracias. Gracias.